Apatzingán Amigos y parientes Porque yo nací en tierra caliente Donde son paisanos los apatzingenses Donde son humanos valientes y calientes Sus mujeres cocinando Y hombres trabajando Y te atiene Y así suena el grupo Los del patrón ¡Ánimo, tílico! Buenas tardes señores Aquí andamos en la pesca Andamos en Suzuna, aquí al lado del puente Yita pues están Acabo de llegar Van picando bien Vamos a tirarle a los striper Primera Desde el 2021 Apenas Ahora me tocó descansar Ahora me vine a pescar un rato Que mañana me toca ir a Los Ángeles Y a desaburrirme un rato acá Miren que chulada está el día señores Perrón Pues ahí andamos Vamos a ver que sale Ahorita sale algo Les grabo tantillo Ahí estamos señores Feliz año nuevo Hay que cambiar carnada señores Porque Ya han estado Pique pique a esta No traigo nada Cero señores Les voy a decir Cómo pongo mi carnada A esta le vamos a echar Un anchovy Nomás Se lo voy a echar entero Así Le damos otra vuelta aquí Tiene que quedarles el El anzuelo libre Para que cuando muerda el pescado Se atoree ahí Lo vamos a amarrar con este hilo Este hilo es como Un resorte Bien delgadito Damos vuelta aquí Así Damos varias vueltas Para que no se vaya a caer Porque Si se cae De nada De nada va a servir Que esté ahí adentro Y así queda el anchovy Miren Ahí llega el pescado Y pum Se atora ahí Vamos a tirarla Vamos a tirarla Hasta donde la lleguen Señor Más o menos Más o menos Ahí Le ponen Le ponen una campanita De estas Para que se den cuenta Cuando esté picando Para que no estén ahí Viendo la caña Porque se cansa uno Y aquí La clavamos Aquí De nada Vamos a chequear Esta Vamos a chequear Esta Porque Ahorita hay unos Pescadillos Muy chiquitos Que se las están comiendo Ya cuando acuerda No trae uno Nada de carnada No Esta La trae buena Esta es sardina Pero La vamos a cambiar Anchovy Porque Están picando Con anchovy Esta la dejamos A los pajaritos Ahí Vamos a echar Otro anchovy Entero Para que vean Que aquí no hay Tacañeses Mira La metes En Ahí tiene como Huesitos Listo Donde la clavo yo Para que se ponga más Para que se atore Mejor Y no se caiga La carnada Porque si se cae De nada sirve Señores Y vamos a ver Si En esta Tenemos suerte Este está Nuevecito El carrete Pero Que sirve Si no saquen Ahí está Ahí mero Donde a mi Me gusta Igual Ponemos Su campanita Y La clavamos Ahí Ahora si Miren La agua Está hasta arriba Ahora si Regularmente Está hasta allá Los postes Aquellos Los primeros Al segundo Hasta allá Baja La carnada Y Pero ahorita Está hasta arriba Ahorita que Empiece a bajar Es cuando Empiezan a picar Más Vamos a ver A ver Que sale Ahorita que Ahorita que Gracias. No, señores, acabo de tirar mis cañas. A ver si se pegó uno grande, me eché sardinas y anchovas. Ya pararon. Señores, pues no salió nada. Ya me dio hambre. Vamos a ir a comer y a ver si a rato regresamos. Que ahora no están picando nada. La carnada entera. Vamos a la ría tía. Ya tiene. Vamos a ir a comer. 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 Vamos a comer. hay mucha gente que deja su basura ahí y eso pues no está bien al rato hay un basurero un culero aquí miren una lavadita esto un choves jardina donde está miren lo que hice con mis cañas aquí está la basura miren nada les cuesta venir a tirarla aquí ahí está la basura vamos a tirarla vamos a prenderla se vaya calentando aquí está mi gorra mochila ni otra cámara bueno señores pues no hubo captura sola no picaron picaron muy poco pero así es la pesca a veces salen y a veces no luego ya me dio hambre no me vi ni sin almorzar vamos a comer ya me merezco una una hamburguesita de perros y pues ahí estamos señores el día está chingón el agua está chingona pero no quieren picar ni modo ahí estamos señores cuídense y échenle ganas salud para todos asegúrate apatzingán tierra caliente con sus avenidas y su linda gente y también sus chicas que es lo presente donde tengo hermanos amigos y parientes porque yo nací en tierra caliente donde son paisanos los zapatzingenses donde son humanos valientes y calientes mujeres cocinando y hombres trabajando y así suena el grupo los del patrón ánimo a ti límite